¿Es mi impedimento la camp o los inputs? ¿Por qué, Roku? Ahora sí Ahora sí que sí Nice Se la apruebo con tal de que le ganes al Dave Ya nadie más quiso recuperar esos del newbie ¿Por qué tu peces te atrapa con alguno de los dos? Ah, ya Ya dale Ya dale, compa ¿Qué onda Alejandro? Buenas noches Primero se da la ni si me motivó el Jummy Eventualmente se da la del 100 Que está muy difícil Primero tienes que jugar el newbie Es mejor idea Nice Nice Disculpa si ya se preguntó pero voy llegando ¿Qué es el World Record de tiempo? ¿Qué es? O como a que ¿Cuál es el tiempo de World Record? ¿Te refieres Gabriel? Pues sería el primero que lo runea Entonces el que hice hace rato de Creo que 12 minutos Sería el tiempo Prácticamente Ay, pensé que lo había arruinado Azula Era primero el izquierdo y luego el derecho Y pensé que no iba a llegar Me super salve ¿Cuánto tiempo te tome pasarlo? ¿El newbie? Pues no sé Gostosa Ups Un par de días Ups Sí, me sorprendió que sí llegara Y se murió mi rune deadless Algo me decía que este nivel Me iba a quitar mi rune deadless Ups Ups, por dos Solté el botón Ups Ups al cuadrado Es el único nivel en el que me he muerto ¿El newbie tiene nivel de agua? Sí, sí tiene Pero Está tranqui Sí tiene nivel de agua Lo tiene Pero sí puedes Gostosa Sí puedes pasarlo No Por atascado de irme en chinga Creñudo Atascado ¿Está difícil para newbies? Bueno, eso sí Pero A ver si puede En este nivel Sí no hay que morirse Porque En lo que vuelves a llegar No está Nice morir ahí Aire orb Está bien chistoso Como se queda ya Medio salto en el aire Pues trataré Pero nivel de agua Ya sé Pero está chido Su nivel de agua De azula Está nice ¡Suscríbete al canal! Ups, hay que brincar en chinga aquí cuando empiezas se me olvida eso Por poquito me tocaba el pinche cheto de bolita ese wey, jaja, me iba a alcanzar su pinche chetillo Toca calentar la comida, dale Banshee, provecho, provechillo Ups Nice, mandaré mi run, sí, sí la mando, bueno nada más que Azula lo ponga en speedrun.com Pero para eso se lo tienen que aprobar, pero yo creo que mañana ya está aprobado 8.46, nice